Hola a todos y a todas, soy Buxio y hoy vamos a combatir por primera vez en este canal y en Pokémon GO contra Jesse y James, los más famosos secuaces del Team Rocket. Jesse, para proteger al mundo de la devastación, James, para unir a todos los pueblos en una sola nación, Jesse, para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor, para extender nuestro poder más allá del espacio exterior, Jesse, el persian del jefe es tan elegante, Team GO Rocket. Vamos a luchar por primera vez contra estos dos maravillosos personajes que todo el mundo conoce en Pokémon. Así que es un placer compartir este combate con vosotros. Así que vamos a darle y vamos a escoger y me pone recomendado. Me pone estos Pokémon como recomendados y podríamos utilizarlos. O si no, podríamos... Espera, vamos aquí un momento, vamos a quitar a Vaporeon. Puntos de salud, no, puntos de combate. Y es que no sé a cuál utilizar. Uno de agua, tengo aquí a Poligroat. ¿Por qué no ponemos a Poligroat? Ya que me quiere uno de agua. Y después tenemos a Arcanine y a Magmortar. Así que yo creo que con este equipo es bastante crucial. Y vamos a enseñarle a Jesse de que estamos hechos. Un Cider. Ya cargó el ataque. Yo lo bloqueo. Hay que aprovechar y bloquearlo. Prefiero usarlos ahora al principio. Y no dejarlos para el final. Bien, súper eficaz. Increíble. Lo hemos derrotado. Ah, me ha derrotado el mío. Mierda. Vamos a utilizar la evolución de Magmar, que es increíble. Bien, me lanzo un ataque. Bomba al lodo. Bien, lo hemos derrotado. Nos queda uno. ¿Qué es? Oh. Vamos a utilizar Llamarada. Excelente. Dios. Y hemos derrotado a los pokémons de Jesse. Eh, qué rabia. No te vengas arriba solo porque tus pokémons fueron un pelín más fuertes. Hemos ganado contra Jesse. 500 polvos estelares. Hemos conseguido un componente misterioso. Y hemos añadido un nuevo combate contra Team Rocket. Reclutado, derrotado, pokémons instantes. Héroe, purificador. Hemos conseguido 6 bolitas. Rescatar pokémons. Y tenemos aquí un Cider maligno. Vamos a utilizar una valla plátano. Oh, me he quedado corto. Bien, primera es la captura del día a día. Seguidos 4, 3,240 puntos de experiencia. Muy bien, 1,900 polvos estelares. Perfecto. Y ahora tenemos aquí a James. Te vas a arrepentir de esto. Equipo del Team Go Rocket. Combate. Y me pone, equipo anterior. Elige tu equipo, equipo anterior. Vale. ¿A cuáles podemos utilizar? Esperar. Tenemos aquí a Mr. Mine, Swallowed. Y Bidril. Y Bidril. Vamos a poner a Alakazam. Y lo vamos a dejar así. Mr. Mine y Bidril. No, Alakazam. Vamos a poner... ¿Cuál me había puesto? Vamos a poner a Jinx. Vale, usar este equipo. Vamos a utilizar a Jinx. Pinsir. Pinsir. Tenemos uno. Dos, para ser exactos. No muy eficaz, pero cara. Hago como pega. Pega muy rápido. Pega muy rápido. Pega muy rápido. Su Pinsir es demoledor. Vamos a utilizar a Bidril. Vale, vamos a utilizar el Escudo Protector. Para su ataque. Madre mía. Insecto contra insecto. Defensa ha bajado. Vale, lo hemos derrotado. Bien. Va a lanzar ahora otro Pokémon. Bien. Vamos a hacer lo más rápido posible. Intentar coger a todos. Vale. Vamos a utilizar otra vez Bomba Lodo. Lo más rápido posible. Porque teníamos casi dos ataques conjuntos. Y esto puede darnos la victoria. Vale. Perfecto. Y yo ahora tenemos aquí... Buah, como pega el cabrón. Aún tenemos un Escudo Protector para un ataque. Solo para uno. Guau. Casi lo derrotamos. Casi lo derrotamos con Bidril. Venga, tú puedes. Tú puedes. Oh, nos mató a Bidril. Nos mató a Bidril. Oh, ganamos. 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 Nos ha derrotado uno de los mocosos. El mocoso. Que soy yo. Has ganado. 500 polvos estelares. Un componente misterioso. Y una victoria más contra el Team Rocket. Vale. Aquí conseguimos cinco bolas para rescatar un Pokémon. Y tenemos aquí un Pinsir. Vale. Vamos a darle una valla a Frambu. Ahí. Y seguro que lo pillamos a la primera. Bingo. Ya está. Bien atrapado. Tenemos 11 caramelos Pinsir. Y hemos derrotado al Team Rocket. A James y Jesse. O Jesse y James. Como queráis decirlo. Vamos a capturar a este Pokémon también. Vamos a echar una valla. Vamos a coger esto aquí. Vamos a coger una Super Ball. Porque los Whittles a partir del 150 para adelante ya son difíciles capturar con la Poké Ball. Y ahí. Y ahí. A la primera capturamos un Whittles. Captura cinco Pokémon potenciados. Bien. Perfecto. 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 Y tenemos aquí también. Vamos a cogerlo. Un Macujita. Oh. Fallé. Pero espera. Vamos a echarle una valla a Frambu. Vamos a cambiar. Que está en el nivel 600. Oh. Fallé. Pues lo tiramos así ya. Venga. Y bueno. Vamos a ir finalizando vídeo. Porque simplemente quería compartir con vosotros el combate contra... What the fuck. Lo visteis. Lo visteis. Esto es imposible. Le vamos a tirar una Master Ball. A ver qué ocurre. Si escapa. Dejo que marche. Si no. Es mío. Oh. Te lo has ganado, Macujita. Te dejamos ahí. Vale. Tenemos aquí. Reclamar recompensa. Vamos a coger las cinco Pokéballs. Bien. Y tenemos aquí. Captura cinco Pokémon. Captura tres Pokémon de tipo fuego. Y hace evolucionar un Pokémon. Vale. Dentro de poquito ya podremos hacer el progreso de la investigación. Y recibir las recompensas. Y por aquí no tenemos nada para recoger. Bueno, people. Me despido. Espero que os haya gustado este combate. Os hayáis divertido. Y nos vemos en un próximo vídeo de Pokémon GO en este canal. Gracias y hasta la próxima. Babies. Gracias. De nada.